Pensar que el tiempo no va a dejar así Aunque va bien por lo absurdo Siempre busco y te descubro Y te da poquito Y aunque en un instante No te olvido que No te estuve aquí ¡Cállate mi amor! Con ella ya has de nada Y con la tuya Y ese sueño que despierta Hoy Yo ya estuve aquí ¡Cállate mi amor! Despegué las alas Al probarlo y al día Te di mi corazón Vamos, mírame un instante ¡Cállate mi amor! Y las marcas sobre la pared De nuestra historia que no acaba Que no tiene despedida Es parte de mi vida Y lo fuiste en el ayer ¡Cállate mi amor! ¡Cállate mi amor! ¡Cállate mi amor! Y lo fuiste en el ayer Cada espacio de mis días ¡Cállate mi amor! ¡Cállate mi amor! ¡Cállate mi amor! Y lo fuiste en el ayer Yo ya estuve aquí, ya te viví de amor, desmené las alas y al probar libertad, vendí mi corazón. Vas allá dentro de lo que pase, me voy a ir por ti, 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 me voy a ir por ti. Ya es el sueño que despierta hoy, yo ya estuve aquí, ya te viví de amor, desmené las alas y al probar libertad, vendí mi corazón. Ya es el sueño que despierta hoy, me voy a ir por ti, me voy a ir por ti. No. 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 No.